teléfono reacondicionado sí o no respuestas a nivel dios porque después me dicen que hablo mucho no ya está larga de prosperidad y que el destino no nos alcance no pero vamos a ir rápido vamos a ir rápido porque digo que no esto es muy simple porque digo que no porque no sabes por qué falló los reacondicionados un teléfono que estaban andando falló por algún motivo y se repara ese problema y se ponen a la venta puede ser porque la persona no lo pasó a buscar puede ser porque la reparación sería más cara de lo que la persona pensó puede ser que como en el caso de apple que lo repara y después lo vuelve a sacar a un menor precio pero está haciendo apple hay un problema la falla está se arregló una de las fallas pero a ver si el problema es en la placa en lo que es la plaqueta la placa del celular vas a tener problemas porque a ver yo insisto esto es un tema de sirve o no sirve si fue un problema eléctrico por lo general son problemas eléctricos sobre sobre tensión corto circuito porque se mojó sobre calentamiento lo que demonios sea puede haber afectado un componente o varios cuando haces el testeo que con he visto unas máquinas espectaculares algunos técnicos que hacen recondicionamiento pero a ver insisto se prueba pero si te da ok está todo acá en ese momento es como cuando te vas a hacer un electrocardiograma en ese momento tu corazón no va a agarrar pero después pumba y esto es lo mismo ah pero lo puede pasar a cualquiera sí pero no por eso voy a estar metiendo la cabeza en la guillotina yo no sé por qué insisto en qué condiciones fue la falla que se le hizo una cosa que tiene que tener en cuenta es cuánto te dan de garantía yo entiendo que por la por el problema que hay económico acá en argentina las garantías son escuetas a veces pero a veces 30 días de garantía es arriesgarse mucho y a veces los costos no hay tanta diferencia si está más barato que si lo compro nuevo pero tampoco es la mitad he visto que a veces están hasta el 70 por ciento o 80 por ciento el valor que le recomendaría si igual usted quiere comprarlo yo insisto no sé qué falla tuvo cuáles fueron las reparaciones y hasta dudo supongamos de que me lo haya hecho el refugio o el recondicionado apple porque insisto si el componente la placa en lo que demonios sea está comprometido y se comprometió no significa que por más que vos me hagas un testeo y te de ok siempre hay una pequeña posibilidad de que haya un componente más que esté esté que se haya perdido un poco de vida útil por este problema entonces por eso solo nada más yo te digo que no si lo vas a hacer porque te encaprichaste y querés comprarlo bueno primero fíjate cuándo te dan garantía si la garantía es 30 días insisto yo entiendo que el componente que la placa que el sensor que el otro que lo que sea puede variar de día 1 al 30 muchísimo que en la argentina pero fíjate eso dos buscar las opiniones no busque opiniones de yo compré en tal lugar que bueno que es la opinión de esa persona es buena sí también es su opinión está perfecto pero buscar otras opiniones me entiendes suponiendo si usted tiene un compañero que repara repara teléfonos en el trabajo y su forma su estrategia era poner en google entonces se ponía en reparación y las las opiniones de la gente como tenía cuatro y medio cinco es muy bueno si iba mucha gente por eso iba a reparar con eso fíjense donde van a comprar un refugio un recondicionado que opiniones tiene mira es malísimo no fíjese fíjese cuánto tiempo tiene ese lugar haciendo eso no estoy diciendo que porque sea tenga 20 años sea bueno o porque el nuevo es malo no pero fíjese busque opiniones infórmese antes de hacer el cambio antes de invertir su plata porque una vez que pasó esa garantía se lo va a reconocer más corta social anónima el día 30 de febrero por la tarde eso es lo que yo quiero que usted entienda le puede salir bien como le puede salir mal y principalmente una vez que hay algo que tiene un problema eléctrico te lo digo por el tema de madre o por lo que lo que me pasa con los las placas de las impresoras una vez que falla eso que falla lo que dice la lógica ya está complicado ya no queda igual te puede arreglar una impresora te puede arreglar una madre pero falla un componente integrado después falla otro y empieza la cascada y terminás perdiendo plata evalúe a usted la plata no se la regalen si la regalen no va a estar comprando un recondicionado pero si a usted le costó un potosí llegar a ese recondicionado e insisto si no le queda otra que comprar un recondicionado porque usted necesita ciertas especificaciones y se lo puede dar un teléfono recondicionado sí pero busque esto que yo le digo las opiniones cómo es el lugar cuántas garantías le dan y busque opiniones sobre todo opiniones y si las opiniones son buenas sepa que puede haber una falla igual si compro un teléfono nuevo puede fallar como decía el gran tuzano puede fallar puede fallar así que fíjese dejen los comentarios si compro un recondicionado o no yo la verdad por lo que tengo veintipico de años de técnico de computadora de tablet yo recondicionado no compro nada ni mi vida recondiciono así que no lo recomiendo si usted quiere hacerlo hágalo déjenme en los comentarios mirá tal cosa no yo pero no me pongas na 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 porque insisto yo lo que te estoy diciendo es esto no sabemos si se quemó porque fue un golpe eléctrico si el cargador que estaban usando uno de esos cargadores genéricos marca cachito y le de un no sabemos nada no sabemos si tuvo problemas por la red eléctrica general nada sabemos no tiene la historia clínica del teléfono que usted está comprando o usted me dirá bueno pero si lo nuevo puedo pasar sí pero no sé es una marca que está acá en el país voy y le pateo la 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 porte que me lo arreglen te imagino así que bueno fíjese y busque opiniones opiniones concretas no se queden ah si no busque muchas opiniones por lo general en google vas a encontrar las opiniones de tal lugar che tal lugar no este bueno excelente este ojo que es un pirata morgan pero busque investigue en toda la vida todo en la vida es eso es investigar así que bueno te lo hice fácil te dije que no te di las explicaciones y si lo vas a comprar que tenés que tener en cuenta para ver si lo vas a comprar así que más no te puedo informar como diría el gran René Laban no se puede hacer más lento lo que te voy a decir es que te suscribas al canal dale a la manita dale like compartirlo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat dejá en los comentarios lo que a vos te parece pero insisto que los justifiquen no sean ya no es larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance Gracias.